¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos en un República muy especial. No estamos en la República de El Salvador, sino que estamos en la República de Panamá. Y vamos a hablar con alguien que es uno de los encargados, uno de los líderes en ampliar esta gran obra de la humanidad. Con él hablamos hoy en República. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en uno de los lugares en los que se está haciendo historia. Es la ampliación del Canal de Panamá. Conmigo se encuentra el ingeniero Gabriel Yort, uno de los líderes en la ampliación de esta gran obra. Una gran obra que significa muchísimo para la humanidad. Don Gabriel, buenos días. Gracias por estar en República. Buenos días. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentar el proyecto y esta gran obra que se está culminando cabalmente en dos semanas. Tenemos la inauguración. Claro. Don Gabriel, antes quizás de que empecemos a hablar propiamente de la parte técnica de la ampliación del canal, quisiera que usted nos contara un poco de usted. Gabriel Yort, hermano de Don Fernando. Un gran artista de El Salvador. Bueno, yo tengo más o menos alrededor de 30 años, más de 30 años de residir en Estados Unidos, trabajando con la misma empresa, originalmente Jarsa. Ahora somos parte del grupo Stantec. La empresa nos dio la oportunidad de trabajar en este proyecto a un grupo de técnicos y profesionales hace ocho años, comenzando con la parte de la propuesta. Y desde ese momento hasta ahora hemos estado involucrados para terminar esta gran obra. Como puede apreciar, es una obra de magnitud sin igual en esta década. Hemos pasado trabajando en muchos centros de diseño a nivel mundial. En un momento hemos alcanzado hasta 400 ingenieros, prácticamente trabajando 24 horas al día en varios continentes, incluyendo la India, en Europa, en Sudamérica y Estados Unidos. En cuanto a mi persona, yo me eduqué en El Salvador, en el Liceo Salvadoreño, como tú. Cuno de Valiente. El León puede ser amativo, pero nunca vencido. Nunca vencido. Estuve después estudiando en la Universidad de Louisiana State University y después comencé a trabajar con Jarsa en esa época. Jarsa estaba trabajando en los diseños de centrales hidroeléctricas en El Salvador, terminando el diseño de San Lorenzo. Y ese es parte del inicio en este campo de trabajo. En este proyecto he estado residiendo en Panamá por los últimos 40 años, porque poco a poco el proyecto requirió presencia permanente. Claro. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora, don Gabriel, cuéntenos un poco, se graduó el Liceo Salvadoreño, Dios nos lo dijo, luego se va a Louisiana State University, pero ¿qué fue lo que lo llevó allá y qué fue lo que lo hizo que se quedara de repente allá? Porque estamos hablando de 1977, me decía. 1977, a Louisiana State University, y después de casarme en el 81, empecé a trabajar temporalmente, supuestamente por un año, por lo menos eso, ese era el plan. Era trabajar por un año, que se hicieron tres, y ahora ya se hicieron más de 30 años trabajando en Chicago. Y ha sido verdaderamente una experiencia sin igual y no la cambio. Sin embargo, siempre hemos tenido nuestros lazos a El Salvador constantemente y permanentemente. Eso le iba a preguntar en este momento, ha vivido 30 años fuera del país, sin embargo, sigue regresando, sigue manteniendo los lazos familiares con don Fernando, con el resto de la familia, ir a comer pupusas, etc. Constantemente. Constantemente, y mis hijos también se consideran salvadoreños. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro y dos nietos. ¿Cuatro y dos nietos? Sí. ¿Todos viven en El Salvador o viven en Estados Unidos? Todos viven en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Tenemos tres en Chicago y una en Texas. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a estudiar ingeniería, don Gabriel? Eléctrica. Siempre me atrajo la ingeniería, siempre me atrajo la electricidad, y después me atrajo mucho la parte de control y automatización, y ese es el campo que profundicé. Y después, en el diseño de integración, en los proyectos en que trabajamos, involucra mucha integración. O sea, que hay equipos mecánicos, equipos eléctricos, hay procesos. Y lo que, la función, mi función y la función de nuestro equipo es básicamente integrar, convertir esos procesos en líneas de código, de programación, y ejecutar obras como esta que no tienen igual. Suena sumamente complicado, me imagino que las matemáticas definitivamente eran de su fuerte. Las matemáticas eran más o menos muy fuertes, la física. Ahora, don Fernando, ¿no le fue muy difícil hacer esa transición de repente de vivir en El Salvador en 1977 y de repente quedarse y vivir en Estados Unidos? Verdaderamente que no fue tan difícil, especialmente que al final de mi carrera tenía un trabajo, estaba comenzando mi matrimonio, y fue una verdadera oportunidad que aproveché. ¿Sí? Ahora, ¿y qué es lo que más, digamos, le atrajo de la vida en los Estados Unidos? Digo porque el 60% de la población en El Salvador tiene 30 años o menos. ¿Cómo era la vida en El Salvador en 1976, antes de que usted se fuera? Estábamos en una época difícil, era la época probablemente la época más difícil de El Salvador, el tiempo de la guerra y seguridad. era la opción de regresar a El Salvador o simplemente trabajar temporalmente en Estados Unidos para mejorar mis conocimientos. Yo seleccioné trabajar en Estados Unidos para mejorar mis conocimientos. ¿Fue una decisión difícil? Es decir, usted bien lo dice, en 1976, 77, de repente en El Salvador ya empezaba a haber esa conflictividad social, ¿fue difícil para usted decir, mejor me quedo en Estados Unidos a irme a El Salvador? ¿Era difícil ser joven? Sí, por supuesto, siempre fue difícil porque sí añorábamos El Salvador, pero es una decisión que tomamos y no nos arrepentimos. Ahora, con el resto de la familia, su hermano es un salvadoreño famosísimo, don Fernando York. ¿Cómo es su relación con él? Muy buena. Listo, vamos a ir a una pausa, regresamos y ya vamos a hablar propiamente del proyecto de ampliación del Canal del Panamá y cuál fue el rol de don Gabriel en este. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Seguimos en el sitio de la ampliación del Canal del Panamá con el ingeniero Gabriel York, salvadoreño y también hermano de don Fernando, un gran artista de nuestro país. Vamos a hablar ahora propiamente de la parte técnica, de cómo se hace funcionar esto, porque esta es una obra que realmente lo deja a uno maravillado. Cuéntenos, don Gabriel, ¿qué estamos viendo aquí? Básicamente estamos viendo el equipo, el sistema que facilita el movimiento de las compuertas, son compuertas de 3.000 toneladas, es un sistema redundante, estos cables son los que permiten cerrar y abrir las compuertas. Esta es una caja de reducción, sus motores y si quiere venir más para acá. Vamos. Ahora, estos cables, ¿qué potencia tienen? Porque se sienten que son bien... Esto es como que fuera un hierro sólido, pero son cables de alta resistencia, son de mucho, 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 mucho de capacidad. ¿Cuánto pueden aguantar estos cables? No sabía decirle exactamente, pero estamos hablando de la cantidad necesaria para mover la compuerta de 3.000 toneladas. ¿Compuertas de 3.000 toneladas? Ahora, ¿esto es lo que abre, se mueve y se abren las... Esta gira hay una, hay una, uno de los cables que es el que jala, el otro hace que la compuerta pueda abrir y cerrar. Este es un eje que conecta los dos motores. Acá en este proyecto todo tiene que ser redundante. A ver. Acá, mira, es un sistema completamente redundante con dos motores, con dos cajas de reducción, dos cables, o sea, que podría fallar uno completamente y tenemos un sistema para seguir operando. Ok. Esto es... Ok. Listo. Esto es... O sea, ¿qué más nos puede decir? Les puedo enseñar un momento el equipo que hace el movimiento de las válvulas, que se llaman unidades de presión. Vamos a ver por acá. ¿Esto qué es? Estas son las unidades de potencia que son las que permiten, sube la presión para lograr operar las válvulas, que controlan el flujo hacia los conductos de agua, que en algunos casos son del tamaño, puede meter dos buses de, dos buses de Greyhound adentro, son enormes. Increíble. Ahora, continúa todo, todo redundante, son equipos de alta presión. Todo lo que estamos viendo se controla remotamente desde el centro de control, de la torre de control que vamos a visitar. Perfecto. Ahora, don Gabriel, una pregunta. ¿Cuántos barcos esperamos que pasen por esta nueva ampliación del canal? La meta de la ACP son... Podrían ser siete barcos en tránsito que se llama hacia el norte y siete hacia el sur. O sea, calculan 14 tránsitos, pero eso es lo que están definiendo cuál va a ser su modalidad de operación y cuál va a ser su modo de tránsito. Pero eso aproximadamente permite 14 tránsitos. ¿14 tránsitos? Al día, pero podría ser más, dependiendo de cómo ellos configuran las cámaras y qué tipo de barcos están transportando. Ahora, ¿eso significa...? Son 14 esclusajes. ¿14 esclusajes? Pero eso depende de cómo ellos configuran las cámaras y qué tipo de barcos. Ahora, para la gente que de repente no está familiarizada con esa, que yo creo que es la mayoría de personas en El Salvador, ¿esto es grande? ¿14 esclusajes más? Es bastante. Sí, el proceso es largo porque usted tiene que mover 250 mil metros cúbicos de agua del lago hacia el océano y para eso ocupa, puede ver esas como torres, cuatro torres que son las válvulas que operan las unidades de potencia. O sea, tiene que, es un proceso hidráulico delicado porque a la vez que está abriendo las válvulas, tiene que asegurarse de que siempre las fuerzas, el flujo adentro de las cámaras está controlado de manera que no afecta al barco porque el barco está amarrado con sus, con sus amarrados, está en, en, hacia las esclusas y no puede exceder la capacidad de las, de los, como es, los amarres. Entonces, esto, este proceso es un proceso delicado, no puede abrir y cerrar, no, no es así, sino que es un proceso que requiere un tiempo para abrir las, las válvulas de manera de que hay flujos simétricos porque tenemos en ambos lados de las esclusas. Y, y mantenemos todas las características adentro de las esclusas que se requieren para mantener un barco seguro, en forma segura. Ahora, hay mucha gente que no está familiarizada de repente, porque, escuchan hablar de esclusas, pero, las esclusas, ¿qué son básicamente? Son con puertas que te nivelan, eh, eh, la altura del, del, del océano Atlántico con el Pacífico. Básicamente, acá tenemos que bajar del nivel del lago, que son 24 metros, normalmente, alrededor de 24 metros, al nivel del océano, que estamos a cero metros. O sea, que tenemos que, que mover 250 mil metros cúbicos de agua para lograr ecualizar y balancear tres cámaras. O sea, que, si tenemos que bajar 24 metros, tenemos tres saltos de ocho metros cada salto. Básicamente, cuando iniciamos, podríamos tener ocho metros menos en la cámara superior. Cuando ecualizamos, estamos ecualizando con el lago y podemos admitir el barco adentro de esta cámara y ahí iniciamos el proceso. Y así va balanceando las, las esclusas hasta que ecualiza con el nivel del mar y sale al océano. Y sale, y sale, y sale el barco. Ahora, una pregunta, eh, don Gabriel. Para la gente que, de repente, no tiene una noción, ¿cuántos son 250 mil, eh, centímetros cúbicos? Metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Cuántos es eso? ¿Es suficiente como para llenar qué? Es como abastecer una ciudad de agua, una pequeña ciudad, 200 metros cúbicos de agua. Muchas plantas de agua, de tratamiento de agua potable en El Salvador, andan muy por abajo de 250 mil metros cúbicos. O sea, que es una cantidad de agua significativa. O sea, cada vez que ustedes mueven esa cantidad, básicamente están como abasteciendo una pequeña ciudad de El Salvador 14 veces. Una gran ciudad, sí. Una gran ciudad, 14 veces. Exacto. Eso es una, podríamos encontrar exactamente la capacidad de una de las plantas de tratamiento de agua potable, pero en términos es un volumen enorme y eso lo puede apreciar acá en las tinas de reutilización. Uno de los grandes retos de este proyecto y éxitos de este proyecto es el que estamos ahorrando el 60 por ciento, el 60 por ciento del agua. Y eso se ha logrado por medio de tina de reutilización. O sea, que cada vez que hacemos un esclusaje guardamos 150 mil metros cúbicos de agua y consumimos 100 mil. Estamos muy, muy bien en ese aspecto porque estamos cumpliendo con una, con un requisito que es ahorrar el 60 por ciento de agua. Ahora, don Gabriel, estos son unos grandes zapatos que usted tuvo que llenar porque básicamente está trabajando sobre el trabajo de ingenieros brillantes de los Estados Unidos de allá por 1906. No recuerdo exactamente cuándo es que se empezó a hacer el canal de Panamá. ¿Qué tan complicado fue esto? Este proyecto tuvo un alto nivel de complejidad. Es difícil compararlo con la obra fantástica que hicieron en los 1900 el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. En esta obra tuvimos la suerte y también el honor en muchos casos de trabajar con verdaderas eminencias en todos los campos de la tecnología. Y eso, eso es parte del grupo, del equipo de trabajo tanto nuestro como del contratista GUPC como la ACP, la Autoridad del Canal de Panamá. O sea, que en conjunto teníamos un grupo de expertos que cubríamos todas las áreas que se requerían en este proyecto en forma de lo mejor de lo mejor a nivel global, mundial. O sea, que teníamos expertos en hidráulica, expertos en concreto, expertos en toda la rama del proyecto, tanto el cliente final que es la Autoridad del Canal de Panamá, como el grupo que es el que ejecutó la obra, el que construyó. Y nosotros que la diseñamos estuvimos siempre en presencia de muchas eminencias. Eso fue un honor y la experiencia multicultural que hemos tenido en este proyecto ha sido inolvidable. Ahora, don Gabriel, usted habló acerca de diseñamos, dijo hace unos minutos. ¿Cuál fue su rol en la planeación y en el diseño de esta gran obra? Bueno, esto inició con un diseño preliminar. Teníamos un concepto que fue lo que la Autoridad del Canal de Panamá requería y ese concepto se relevó a una realidad por medio de varias etapas de diseño. Un diseño preliminar, intermedio, un diseño final y después lo que se mira acá que es la fase de construcción. La labor de nuestra empresa fue esa, el diseño. La labor de GUPC, que es el contratista, fue la ejecución del diseño. Y en mi persona, mi responsabilidad en el proyecto y la responsabilidad de mi equipo de trabajo, que soy muy afortunado de trabajar con gente dedicada, gente que ha puesto todo el esfuerzo que en esta obra que se puede ver una realidad, era la integración, el diseño de la integración. O sea, cómo integro los equipos mecánicos, las válvulas, los motores de las compuertas, los motores de las válvulas, hasta la iluminación que mira acá. Cómo la integro en un sistema de control de manera que todo el proceso pueda ser operado en forma manual, semi-automática o automática. O sea, que al final, el producto final, estamos viendo que son millones de líneas de código de control de todos los equipos que controlan esta obra, más muchas, son kilómetros de cables eléctricos, de cables de fibra óptica, que acá tenemos casi 50 edificios en cada uno de los proyectos. Recordamos que esto es el Pacífico, pero tenemos exactamente lo mismo en el Atlántico. Lo mismo. Lo mismo en el Atlántico, son ocho compuertas masivas, más casi 50 edificios en cada uno de los proyectos. Desde la iluminación hasta la última lámpara, el último motor, todo eso tuvimos que ejecutar todos los detalles, porque es una obra sin igual. O sea, esta obra no tiene, no hay un libro que diga cómo puedo construir una esclusa. El libro se escribió haciendo esta esclusa. Y la experiencia es, es por eso que esta experiencia es tan valiosa para todos los que participaron. Y los, el pueblo panameño se está llevando con ellos, estamos dejando un legado, es, es, es verdaderamente un legado tener el canal de Panamá y tener la expansión del Panamá, del canal de Panamá. Ahora, señor Yorte, nos explicabas unos minutos acerca de estos mecanismos que teníamos acá, que nos gustaría que lo viera la gente que todos los días de República para que nos explicara, porque solamente viéndolo y apreciándolo en su masividad, uno puede apreciar lo importante, lo grande y lo complejo de esta obra. Sí. Estas, estas compuertas tienen un poco más de cincuenta metros de largo y se controlan completamente automático. Se tarda casi cinco minutos, cuatro minutos, cincuenta segundos en abrir completamente y cerrar. Y estas compuertas son las que permiten sellar el lago de un lado, la esclusa de un lado para lograr bajar el nivel de agua y equilibrar el nivel de agua. Lo que estamos viendo acá es, cada compuerta tiene un, haga caso, un vagón de tren de fuerza con sus equipos de rodamiento, que es lo que empuja la compuerta como una carretilla para lograr abrir o cerrar. Y debajo de agua tiene un riel en el centro con otro set de ruedas similares a estas. Y lo que mira acá es, es el equipo de rodamiento más el equipo de, que es el que acciona, que opera, lo que se llama el sistema de operación de la compuerta. Todas las compuertas tienen un equipo de medición a base de radar, por eso es que vemos esta gran pantalla acá, que nos da exactamente dónde está ubicada la compuerta en cualquier momento. Ahora, ¿de cuánta fuerza estamos hablando que se desplaza aquí? Bueno, tenemos dos motores de 175 watts, son, la compuerta en sí pesa más de 3.000 toneladas, pero la compuerta funciona como un barco, tiene tanques de balastro que se ajusta de manera que el peso que recarga sobre el rodo es aún abajo del 20%, 30%. O sea, que lo que los motores tienen, la fuerza de los motores está diseñada para lograr que la compuerta se inicie su rodamiento después de que empiece a rodar, la compuerta es muy sencilla. Si lo pusiéramos, por ejemplo, la fuerza que desplazan estas compuertas, si lo pusiéramos, por ejemplo, en números de trailers de 18 ruedas, ¿cuántos trailers de 18 ruedas son estos? No le podría decir exactamente, pero le aseguro que son muchos trailers de 4 ruedas. Ok, bueno, vamos a la pausa, cuando regresemos vamos al centro de control, ¿no? Sí. El centro de control, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Estamos siempre en el sitio de la ampliación del canal de Panamá con el ingeniero Gabriel Yort Salvadoreño y uno de los principales líderes que ha hecho esta gran, magna obra. Don Gabriel, hace unos minutos nos explicaba entonces acerca porque aquí podemos ver perfectamente, digamos, lo que es este canal. Tal vez nos puede explicar exactamente cómo es que funciona porque mucha gente no está familiarizada con eso. Ya, bueno, el proyecto tiene tres esclusas. Cada esclusa mantiene un nivel de agua. La primera esclusa se llama la esclusa superior y es la que une el lago Gatún con el tercer juego de esclusas. Esta esclusa generalmente está diseñada para trabajar con su nivel máximo que es el lago de Gatún. El momento que está ecualizada con el lago, cerramos las compuertas y esta esclusa pasa, inicia el proceso hidráulico que su primera etapa es pasar dos tercios partes del agua hacia las tinas de reutilización que ustedes pueden observar y después ecualizar con el resto del agua, ecualizar con la cámara intermedia. Al tener la cámara intermedia y la cámara superior ecualizada, procedemos con la apertura de las compuertas y el barco, el buque comienza su navegación desde la cámara superior a la cámara intermedia y ese proceso se repite de la cámara intermedia a la cámara inferior, que es la última antes del océano que se puede ver al final. Y esa cámara es la que termina de bajar el barco de 24 metros a cero metros a la altura del mar, al nivel del mar. Todo este proceso es controlado automáticamente con las válvulas de gran capacidad que le está mostrando más el proceso de utilizar las tinas de reutilización. Ahora, entonces básicamente lo que me quiere decir, para que digamos de repente la gente entienda, cuando el barco está en esa cámara, sacan el agua y el barco está inmóvil y entonces eso lo lleva... Un ascensor, un ascensor que baja el agua. Si tenemos 16 metros de caída, básicamente el nivel superior baja 8 y el nivel intermedio sube 8 aproximadamente, para tener los mismos niveles. Y los niveles tienen que estar exactamente ecualizados para que las compuertas puedan abrir, que es uno de los retos de este proyecto, era mover esas grandes cantidades de agua y lograr llegar hasta 10 centímetros de diferencia de agua para lograr abrir la compuerta. Ahora, ¿cuánto tiempo toma eso aproximadamente? Es decir, para que pase del lago Gatún al océano Pacífico. Cuando estamos en operación de relevo, que entra un barco a la cámara superior, pasa a la intermedia. Cuando está pasando la intermedia a la inferior, entra otro, a Marrile López, se tarda aproximadamente 88 minutos. Cada barco, el total del tránsito son 133 minutos, pero es... Son dos horas y quince, dos horas y media, de océano a lago, lago océano, pero podemos agilizarlo cuando usamos las cámaras en forma de relevo. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto toma para un barco transitar desde que entra en el Caribe hasta que sale en el Pacífico? Sí, eso depende también de la disponibilidad del lago, pero un tránsito podría tomar unas ocho horas o seis, ocho horas. Eso depende todo, depende absolutamente de la capacidad de tránsito en el lago de Gatún. Y eso es lo que la autoridad del Canal de Panamá dirige, el paso, ellos dirigen el paso entre la exclusa, exclusa y exclusa. Porque hay mucho tránsito que está en las exclusas existentes con los buques que son los Panamáx, los buques Neopanamáx. Esto es el primer tránsito, se va a realizar el 26 de junio y el 27 es el primer tránsito comercial. Para la gente que no entiende, ¿qué son los buques Neopanamáx? ¿Qué son? Arriba de 300 metros de largo y 330, 390 metros y menos de 50 metros de ancho. O sea, más o menos cuando la exclusa tiene 55 metros de ancho, la autoridad piensa tener barcos que van a dejar aproximadamente 3 metros a cada lado. O sea, que van a tener menos de 50 metros. Ahora, ¿cuántos barcos esperan ustedes que de repente van a poder circular más ahora que tienen esta ampliación? No, ellos, la autoridad del canal de Panamá tenía como objetivo, eran 7 tránsitos hacia el norte y 7 hacia el sur. O sea, eran 14 tránsitos, pero esas son figuras del concepto. Ellos van a tomar control de la exclusa pronto, próximamente, y ellos van a decidir su forma de transitar y cuántos barcos van a transitar cada día. Ahora, ¿la circulación de los barcos es en un solo sentido a una hora? Sí, más o menos ellos, hay un plan, por ejemplo, bajan 7 barcos de Gatún hacia el océano Pacífico, suben, después hacen una maniobra que se llama turnaround, que es para arreglar los niveles para que el barco suba, y suben 7 barcos del océano hacia Gatún y lo mismo en el Atlántico. O sea, eso es la forma en que operan ahora, tienen horas, tienen tránsito hacia el norte, tránsito hacia el sur, y eso me imagino que van a mantener. ¿14 entonces? Sí, 14 tránsitos, pero eso va a depender estrictamente de la autoridad del canal de Panamá. Ahora, una pregunta, descríbanos un poco cómo se controla todo esto, porque tenemos aquí detrás el centro de control, de repente podemos ir por allá. Para verlo, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos y le mostramos el centro. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Nos encontramos ahora en la sala de control del tercer juego de Exclusa. Don Gabriel, explíquenos realmente qué es lo que es ese equipo. Porque todo esto lo vemos aquí como que fue una nave espacial, pero realmente, para que la gente nos entienda, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente, existen dos torres de control, una en Atlántico y una en el Pacífico, que son exactamente iguales. Lo que todos los equipos que pudieron observar en las salas de máquinas, más alrededor de las facilidades, todo se controla desde este centro de control. O sea, acá tenemos dos controles de operadores y todos los tránsitos, toda la ejecución de los controles, todas las alarmas, todos los equipos se supervisan desde esta sala de control. Y básicamente, lo que tienen estas imágenes es un gráfico de todos los equipos que representan el proceso del exclusaje. Ok. Empecemos con este. Y tal vez nos puede acompañar nuestro videoperidista, Will. Esta, por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, acá representa el lago, las compuertas, las válvulas, que permiten la conducción del agua del lago hacia las cámaras, y esto representa las tinas de reutilización de agua. Ok. Entonces, todo el proceso es automático, pero también se puede operar en semi-automático. O sea, que cuando el barco ya está en posición para entrar a las esclusas, hay una flecha que le indica al barco que ya está lista la esclusa para recibirlo, él entonces se las compuertas, abren y él entra a la cámara superior. Cuando ya está dentro de la cámara superior y está amarrado, está atado, el barco da una, hay una señal de que el barco ya está amarrado y se procede con el segundo paso, que es cerrar las compuertas e iniciar el proceso de ecualización con las tinas y con la cámara intermedia. Y así se continúa hasta que el barco llega al océano, donde abrimos la última esclusa, que esta esclusa, esto representa el océano, esto representa la última cámara, donde abrimos las compuertas y el barco ya sale, ya termina su navegación. Este gráfico muestra los niveles de agua en el lago, en cada cámara y en las tinas. ¿24? 24.2, 6, 4 metros sobre, eso es lo que tenemos en este momento en el lago. Y en el océano estamos a 1.92 metros, o sea que estamos con una caída de 22, más o menos 22 metros. O sea, para que la gente nos entienda de repente, esto es una altura de digamos 24 metros y tienen que llevar el barco a 1.92 metros. Correcto, entonces para eso es que tenemos ese proceso hidráulico, que movemos agua de las cámaras hacia las tinas y entre cámaras, hasta que al final, cuando ecualizamos con el mar, botamos dos quintos del agua que usamos en todo el proceso, ya se eliminan y se botan al mar. Todo lo demás queda reutilizado en las tinas. Ahora, eso es lo fundamental de este proyecto, es el ahorro del agua. Ahora, señor George, ¿cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuánta gente es la que hace operar esto? Normalmente, nosotros no tenemos exactamente el plan de la Autoridad del Canal de Panamá para operación, pero tenemos dos consolas de operadores con capacidad de uno o dos operadores por consola. O sea, todo el proceso es completamente a control remoto, no hay operadores en las salas de máquinas, todo se controla, todas las alarmas se supervisan desde acá, todos los equipos dan una imagen como que estuviera en frente del equipo, de cuál es la, si hubiera una falla, cuál es la falla, o sea, que esto es el centro de control y desde acá se opera siempre. Siempre. Y ellos tienen otras pantallas que están por habilitar, que le dan el reportaje de los barcos, que son ya estrictamente para el tránsito, que esto es lo que está habiendo acá, es estrictamente el proceso. Ahora, eso es interesante lo que me estaba mencionando, y es, ¿cómo se comunican los capitanes de los barcos con la sala de control o se comunican con la Autoridad Marítima de Panamá? ¿Cómo es ese proceso? Sí, no, recordemos, la Autoridad del Canal de Panamá tiene sus propios pilotos que han hecho un trabajo espectacular en los tránsitos experimentales y de entrenamiento que están ejecutando en el Atlántico, que ahora ya llegamos a 11 tránsitos de este día, exitosamente, y ellos mantienen la comunicación por vía radio. Por vía radio. Y ellos, pero básicamente el capitán del barco, lo que él dirige es a los remolcadores que le están asistiendo en la navegación adentro de las cámaras. O sea, ellos ocupan comandos que los remolcadores ejecutan y ellos controlan también la navegación del barco. Pero hay una persona que ellos tienen en campo que llaman un lockmaster, que es el encargado del esclusaje, que es el que va dando las pautas cuando ya el barco ya está amarrado, él ya está amarrado y ellos continúan con el proceso. Pero el piloto se comunica, lo que hemos observado, el piloto mantiene comunicación con su proceso, que es los remolcadores y los maquinistas del barco. Y sí, vale mencionar que ese es un trabajo de alta precisión donde navegan con estos buques enormes, como se ha visto en el Atlántico, a solo un pie de la pared de la esclusa. O sea, que han hecho un trabajo espectacular. Una labor espectacular. Ahora, don Gabriel, tengo una pregunta más. Y es, habiendo sido usted parte de algo que muestra el prodigio de la mente humana cuando se pone a trabajar en algo constructivo y habiendo sido parte de ese grupo que lidera, ¿qué mensaje tendría usted para nuestros ciudadanos, para la gente en la República, en El Salvador? Bueno, no hay límite en lo que podemos lograr. Acá había muchos retos, muchos desconocidos y que se tuvieron que enfrentar, analizar y resolver. No hay problema que hayamos tenido que no se ha logrado resolver. Y hay que estar preparados para cualquier eventualidad y tener acceso a la mejor tecnología, a los mejores expertos en conjunto. Es un trabajo que no es de una persona, es un equipo de trabajo que logre una obra de esta magnitud. Y eso es el mensaje, es que siempre tenemos que contar con los demás. Contar con los demás. No podemos trabajar independientemente, esto hubiera sido imposible. Trabajar solos. Aquí tenemos, por ejemplo, al señor Ricardo Luján. Tengo más de 30 años de conocerlo. Yo trabajé con él en Venezuela, en el proyecto de URI, que es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. Ahora él está acá ayudándonos en la ejecución de este proyecto. O sea que el conocimiento se va llevando. Nunca, todo lo que vemos y aprendemos cada día, no lo perdemos. Y eso es importante también de tener en mente. Y la mentalidad de salvavidas es que todo es posible. Todo es posible. Pero acá, en este proyecto, se ha demostrado que todo es posible también. El constructor ha hecho una obra bastante espectacular. Es una obra ejemplar, visitada, que será visitada por muchos y ha tenido un impacto global, que en este momento no lo medimos, pero solo en Estados Unidos el impacto que tiene en el transporte y la logística de todos los productos es enorme. Bueno, señor George, no me resta más que agradecerle que haya usted estado con nosotros aquí en República. Ha sido también un honor conversar con usted. Y usted es una muestra de que los salvadoreños podemos. Muchísimas gracias por haber estado en República. Muchas gracias. A ustedes, amigos, gracias por haber estado en esta República, edición especial desde Ciudad de Panamá, en el sitio de la ampliación del canal de Panamá, el juego de terceras exclusas. Así como lo mostró el señor George, se puede. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Gracias. Gracias.